Ellos son los padres de Matías y Mila Jerónimo Gemelos, quienes nacieron hace dos meses, al mismo tiempo que llevan intervenidos en la clínica Magdalena por complicaciones cardíacas. Además, a la espera de ser revisados por un especialista para saber con certeza qué es lo que realmente tienen. Pero su EPS Comeba aún autoriza esta remisión para ser trasladados a un centro de mayor nivel. Yo tengo dos bebés, me nacieron prematuros y desde ese entonces los niños ingresaron a UCI por su prematurez y todo eso. Están necesitando ser remitidos para una clínica de tercer nivel donde cuente con donde haya un cardiólogo pediátrico para realizarles un ecocardiograma o que ellos allá miren lo que están haciendo acá y eso, llevarles un control y todo eso, ellos necesitan eso. Los bebés permanecen recluidos en la unidad de cuidados intensivos en donde solo pueden mantenerlos estables ya que no ha podido ser intervenidos hasta no conocerse qué tipo de afectación cardíaca padecen. Su madre ya no sabe qué hacer al no tener una respuesta positiva por parte de su EPS. Pues la EPS, nada que, lo único que recibí ayer fue un, donde decía que tocaba prácticamente, obviamente ellos estaban haciendo todo lo posible, esperar, esperar a qué, esperar a que de pronto, como están mis hijos, de pronto se me muera uno para que ellos, no, si se murieron nos vamos a salvar la vida al otro, pero necesitan los dos, los dos necesitan y yo dos meses prácticamente constante viniendo, yendo porque uno por los hijos hace lo que sea, no esperaba que de pronto me llegara a pasar eso, pero me pasó. El temor más grande de esta madre es lo que le pueda pasar a sus gemelos, ya que sea demasiado tarde para que sus bebés sean intervenidos. Ellos necesitan ser vistos urgente, con urgencia, mire, yo prácticamente ya vivo aquí en la clínica, todos los días yendo y viniendo, y nada, una zozobra de que de pronto una llamada o algo, no, no pudieran aguantar, como me dijo, les llegan a dar, a sus hijos les llega a dar otra falla, de pronto no puedan aguantar, entonces ese es el miedo que me da a mí de todo lo que nos ha tocado pasar para venir y de pronto poder pasar la tragedia. Hoy piden la ayuda necesaria a los entes del Estado para que sus hijos sean intervenidos lo más pronto posible.